En realidad sorprendida con todo esto, porque con tantos años de carrera nunca me había puesto en esa situación. Lamento mucho porque hace muchos años viví también algo parecido. Viví una experiencia muy fea que es la difamación a una persona, que sí fue real. Y fue algo muy doloroso para ti. Claro, fue la misma persona que ahora deja entrever cosas. Entonces, yo creo que cosas del pasado, ya somos personas adultas. Ya, pero hay un tema que sí es importante decir. Marisol nunca, nunca te ha mencionado, yo he tenido la oportunidad de entrevistarla muchas veces. Ustedes tienen en común un público que la sigue. Gracias. ¿Qué pasó? Bueno, eso es lo que yo me explico ahora, ¿no? Después de tanto tiempo haber desenterrado todo esto y no ponerle fin.